Tras el bloqueo de la vía Valledupar-La Paz por algunos miembros del gremio Almojabanero que justificaron su actuar asegurando que no habían recibido ayuda de manos de la Administración Municipal en cabeza del alcalde Martín Zuleta Mieles, el mandatario salió al paso a desmentir dichas aseveraciones e indicó que han sido dos las oportunidades en las que se les ha entregado ayuda humanitaria a los trabajadores de este sector. Buenos días, mi nombre es Malvi Sequeira. Estamos muy agradecidos con el alcalde Martín Zuleta por todas las ayudas que nos ha prestado en esta situación. Muchas gracias a él y a toda su comitiva. Desde que comenzó la pandemia hemos hecho un gran esfuerzo como Administración Municipal con el Gobierno Departamental y últimamente con el Gobierno Nacional quien nos envió unos mercados importantes para un listado que el Gobierno, la Primera Dama de la Nación con la Primera Dama del Departamento mandaron y de esa misma manera se está entregando esta ayuda. Hemos hecho todo lo posible para atender a las necesidades de la comunidad, pero debido a la falta de recursos que tiene el municipio, porque a nosotros municipios no le han mandado un solo peso para atender la emergencia, hemos hecho unas entregas importantes. A los almojabaneros le hemos entregado dos veces. Tenemos las evidencias, tenemos las imágenes, los videos donde ellos nos están agradeciendo por esa segunda entrega que hemos hecho a este gremio que yo entiendo también que está muy golpeado porque dependen del día a día y sabemos que el aislamiento, la cuarentena, pues no les permite vender. Pero desde hace unos días, desde que el Gobierno ha permitido que salgan algunas personas y con las medidas de bioseguridad, le hemos permitido vender a la gente que se está desplazando en el municipio de La Paz. Las autoridades policiales que intervinieron durante el bloqueo aseguraron que la protesta fue injustificada, pues miembros de la Policía de La Paz acompañaron al equipo de la Administración en varias entregas y aseguraron que los protestantes violaron las medidas decretadas por el Gobierno Nacional, como la prohibición de la aglomeración de personas. Por otro lado, es de aclarar que con la reactivación de algunos sectores económicos en el país, los almojabaneros han retornado su labor y no es cierto que se les haya impedido esto.